...de tristeza, ni de lágrimas ni nada ...que me hiciera llorar y amar ...ya sabía, mi alegría, que la vida se vea ...y yo no hubo de soledad ...pero no es soledad ...de tristeza y sanción ...y yo no entiendo ...y yo no entiendo ...y yo no entiendo ...yo estáuyendo ...me existen ...exo irá muy a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!